Y el CNA hizo oficial una denuncia este día ante el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas, a quienes asegurando que estas entidades solo están pues armando un circo, ya que no están realizando los requerimientos fiscales ante las irregularidades presentadas por la institución en 12 informes en donde se muestran algunas compras irregulares en medio de esta pandemia. La pandemia no termina en el país y la salud en el país está en detrimento. La seguridad social y la salud pública es un problema que poca atención se le pone. Vean ustedes que a pesar de todo eso nosotros presentamos denuncias. En el sexto informe nosotros presentamos el caso que finalmente se judicializó. Si ustedes estuviesen presentes en las audiencias se dieran cuenta de las debilidades. Ayer se presentaron tres testigos en la audiencia que finalmente esos testigos eran del Ministerio Público pero que la versión era más en defensa de los intereses de los imputados. Y eso la ciudadanía no lo sabe porque no sale a la luz pública. Pero vean ustedes que tenemos otro circo, otros payasos en el circo, que finalmente presentan algunos informes de cosas que finalmente no tienen sentido. Se tardaron seis meses para decir el mismo Tribunal Superior de Cuentas de que se presentaba otro informe que determinaba de que el Consejo Directivo de Inversiones Estratégicas de Honduras no había participado, cosa que ya la sabíamos. Todos sabíamos eso. Mencionaron el tema de la irregularidad en la adquisición de los hospitales, pero es que ya lo sabíamos. Y vean ustedes cuánto presupuesto se deroga a estas instituciones que finalmente responden a intereses particulares e intereses políticos y no los intereses colectivos de la sociedad hondureña.